Hoy vamos a hablar de Roma. Y Roma es un concepto a veces difícil de captar porque la confundimos con la actual ciudad de Roma. Sin embargo, Roma fue uno de los estados más grandes del mundo. Para su estudio vamos a dividir la historia romana en tres periodos. El primer periodo es el periodo de la monarquía. Como habíamos visto en el vídeo anterior, la monarquía es el gobierno de uno solo. Se supone que del mejor no confundir con las nuevas formas de monarquía que son hereditarias. La monarquía romana era una monarquía al estilo griego, era electiva. Y los reyes de Roma fueron siete. El primer rey de Roma, de hecho, es su mítico fundador que se va a llamar Rómulo. Al final, después del gobierno de estos siete reyes, se va a iniciar un segundo periodo que se va a llamar la República. La República viene de dos palabras latinas, la res, cosa y pública, que es de todos. Es el momento en que el estado romano entiende que el patrimonio del estado romano, valga la redundancia, es diferente a la de su gobernante. Y va a ser un periodo espléndido y con muchísimos logros. El último gobernante de este periodo va a ser un personaje muy conocido que se llama Julio César. Julio César va a morir en manos de su hijo, Bruto, y va a dar inicio a este vacío de poder a una nueva forma de gobierno que va a coincidir con su tercer periodo, que va a ser el periodo del imperio. El imperio, a su vez, está subdividido en dos etapas. La primera etapa es la etapa denominada del principado. Era la etapa en que los reyes o los monarcas decían que ellos no eran reyes, que ellos eran sencillamente los ciudadanos principales, los princeps, aunque ya detentaban el título de augustos, es decir, divinos. O sea, eran considerados como dioses. Entonces, el primer emperador romano va a ser Augusto y es en ese periodo, en el periodo en que él esté gobernando, que va a nacer Jesús. El segundo emperador va a ser Tiberio y va a ser en este periodo en que Jesús va a ser crucificado. Luego de algunos emperadores, de varias dinastías de emperadores, se va a iniciar el último periodo del imperio romano, por lo menos el de Occidente, y que se va a llamar el periodo del dominado, es decir, de los dominus, de los señores. Cuando estos emperadores empezaron a ver cómo se comportaban los gobernantes de Oriente con todo el fasto y todo el lujo que tenían, los empezaron a copiar y en ese momento se autodenominaron o asumieron ser los señores, los dominus. Por eso se va a llamar este periodo el dominado. Y como el imperio se hizo tan grande, este se dividió en dos. Un imperio de Occidente que va a tener su capital en Roma y cuyos gobernantes se van a ser denominados Augustos. Y un imperio de Oriente con su capital en Constantinopla, que como era un imperio que hablaba griego, va a conservar el antiguo término griego para monarca, que es el de Basileo. Todo esto va a terminar para el Occidente en el año 476, que marca el fin de la Edad Antigua, y para el Imperio Romano de Oriente en el año 1453, cuando la ciudad de Constantinopla caiga en poder de los turcos. A continuación vamos a mencionar algunos eventos que por cultura general se suele tener en cuenta de la historia romana. Primeramente son sus mitos fundacionales, por lo menos dos los más famosos, que han sido como una inspiración para fundar nuevos estados. El primer mito fundacional de Roma hace referencia a Rómulo y Remo. Ambos son unos gemelos, unos hermanos, que nacen de Rea Silvia, una humana, y el dios Marte, y que son abandonados en el bosque, y que posteriormente son amamantados por una loba. Esa loba va a ser la loba capitolina, que va a ser el símbolo de Roma. La loba con los dos gemelos. Rómulo va a matar a Remo, que es su hermano, y va a fundar Roma. El otro mito fundacional hace referencia a los tres pueblos que se van a unir para fundar Roma, que van a ser diez familias de sabinos, diez familias de latinos, y diez familias de etruscos. Estas treinta familias que van a dar nombre a las gens romanas, o sea, los apellidos, y se los considera a este grupo el de los padres fundadores. Es muy habitual en el discurso de toma de posesión de los presidentes de Estados Unidos, que ellos hablen de los padres fundadores. Es como una institución. Es como decir, aquellos que se pusieron de acuerdo para crear un país o un estado. Otra cuestión muy importante es la del origen de las clases sociales romanas. Los descendientes de estas treinta familias se los denominaría posteriormente patricios. Son los descendientes de los padres fundadores. Y era la clase privilegiada romana. Luego estaba la plebe, o sea, el pueblo. Y esta gente ni siquiera tenía apellido. Solo tenían nombres. A diferencia de los patricios, que tenían los nombres de las familias, de esas treinta familias de las que descendían. Y luego estaban los clientes, que eran las personas que se arrimaban a una casa, un domus. Y es muy interesante saber que esa casa o domus era la familia. Hoy día entendemos que familia es un grupo de gente unida por sangre. Los romanos entendían que familia eran todas las personas que convivían bajo un domus o casa, bajo el dominio de un pater, que no querría decir padre en el sentido biológico, sino el jefe de familia. Entonces, este grupo, que se llamaba Patricio, le llegó a oprimir y prácticamente a no tener ninguna consideración hacia los llamados plebeyos. También es de resaltar que ya habíamos hablado sobre el término república. En el periodo republicano, el poder del rey sería repartido, por decirlo así, entre distintas magistraturas. Y estaba conformado por dos cónsules. Si recordamos el estilo griego de gobernar, y especialmente el espartano, ellos nombraban dos reyes para que se controlaran el uno al otro. Y los cónsules también eran dos magistrados que gobernaban al mismo tiempo. Estas magistraturas estaban encabezadas por dos cónsules. Esta figura es importante porque tendría trascendencia posteriormente en la historia paraguaya. O sea, es importante para nosotros. Porque tendríamos un consulado que hace el inicio de la creación del Estado paraguayo, que serían cónsules Francia y Yegros. Entonces, esta forma de gobierno proviene de la antigua República Romana. Y luego, otros magistrados iban desarrollando distintas funciones. Así estuvieron los pretores, que ejercían lo que era la justicia. Los censores, que llevaban el censo. Los cuestores, que eran una especie de policía de mercado. Y otra serie de magistraturas, que fueron diluyendo ese poder todopoderoso, que en un principio estaba en manos de los reyes. Este periodo, como lo dijimos, va a terminar con el ascenso al poder de Julio César, que va a tener una decisión, vamos a decir, trascendente en cuanto a desafiar el poder de Roma, de la ciudad de Roma, de la sede del poder. Y luego la República llegaría a su fin. Se iniciaría el periodo que conocemos como el periodo del Imperio. Ya dijimos que el Imperio fue un periodo bastante largo, que tuvo sus subetapas. Y que durante ese periodo el Estado Romano va a ser tan grande, que va a llegar a lugares muy lejanos. Ya Julio César había llegado hasta lo que hoy Tánicas, Alemania, lo que era la Galia, o sea, lo que hoy es Francia, el norte de África, de tal manera a que el Mar Mediterráneo era llamado por los romanos Mare Nostrum. Luego ese imperio, por su misma complejidad, va a ser muy difícil de gobernar. Van a dividir el poder, el imperio se dividiría en Oriente y Occidente. El imperio occidental continuaría siendo latino, identificado con el idioma latino, con el culto católico, con la autoridad del Papa, mientras que el imperio oriental se identificaría más con la lengua griega, con la forma del cristianismo ortodoxo, y con la figura del emperador de Oriente, que era denominado Basileo. Toda esta situación terminaría en el año 1453, pero aquí una última acotación. Eso de denominar imperio bizantino al imperio de Oriente es algo moderno. Ellos se denominaron siempre sencillamente romanos.